El único ataque nuclear de la historia, claro que sí, estamos hablando de los fatídicos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Justamente mañana, 6 de agosto, se conmemora un nuevo aniversario de este bombardeo primero en la ciudad de Hiroshima, que fue justamente un 6 de agosto del año 1945. Y sí, ambas bombas atómicas fueron estos dos ataques nucleares, como les decía, ordenados por Harry Truman, que era por supuesto el presidente de los Estados Unidos, contra el imperio japonés. Les decía que los ataques se llevaron a cabo el 6 y el 9 de agosto del 45, lo que contribuyó, junto con la guerra soviético-japonesa, a la rendición, por supuesto, de Japón después de este altercado, y al final de la Segunda Guerra Mundial. Voy a contarles que después de 6 meses de intenso bombardeo en otras 67 ciudades por parte de las fuerzas estadounidenses, bueno, esto que tuvo que ver con la bomba Fat Man y con la bomba Little Boy, que fue la que tiraron primero en Hiroshima, bueno, fueron ambos acontecimientos los que pusieron fin a esta Segunda Guerra Mundial, como les decía. Donde murieron, atención, más de 120.000 personas, y 130.000 personas resultaron heridas. Esto fue en un principio. Dentro de un ratito vamos a hablar más de las estadísticas y de los números, que son evidentemente lo que más nos preocupa a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años y décadas que han pasado, ¿no es cierto? Recién decías, Nela, que este fue el único ataque nuclear de la historia. Y fíjense lo que significó, recién estabas comentando, parte de las estadísticas que trajiste para hoy, y uno no quiere imaginarse qué hubiese sucedido si esta guerra nuclear continuara. Siempre está latente, ¿no? Este peligro, este conflicto, uno tiene miedo a que pueda llegar a su ser, por este caso, por lo que ha significado para la historia, una mancha muy oscura para la historia universal. Y siempre se tejió ese rumrum, no sé hasta dónde, de verdad, de fantasía, de que, bueno, de que la Unión Soviética también tenía el botoncito rojo ahí a punto de apretar en cualquier momento. Por suerte, después de todo este, de todo este desastre, de tantas y tantas miles de muertes, no reiteramos, no hubo más ataques nucleares. Bueno, se estima que para finales del año 1945, por supuesto, el número se había duplicado, más de 260.000 muertes, aunque solo la mitad falleció en los días de los bombardeos. Por supuesto, entre las víctimas, un 20% murieron por las lesiones o las enfermedades atribuidas al envenenamiento por la radiación. Y, por supuesto, también después el fallecimiento de personas que morían por leucemia, por distintos tipos de cánceres, ¿no? Por supuesto, atribuidos a la exposición y a la radiación liberada por ambas bombas. En ambas ciudades, en Hiroshima y en Nagasaki, la gran mayoría de las muertes, lamentablemente, fueron de civiles. Seis días después de la detonación, el 15 de agosto, el Imperio de Japón anunciaba su rendición, incondicional, por supuesto, aliándose a las fuerzas de Estados Unidos. Pero eso sí, se adoptaron tres principios antinucleares, que no se podían ni poseer, ni fabricar, ni introducir armamento nuclear a todas esas armas. Claro, aparte, pienso yo, ¿no? Lo letal, más allá de lo que era la explosión, desde el lado de lo físico, ¿no? Lo que era un bombardeo, la onda expansiva y demás. Todo el año posterior, que creo que eso fue lo más fuerte, la huella, claro, la huella que dejó esto que nos decían él, a que un año después se sigan contando muertes. Claro que sí. Voy a contarles que esa mañana del lunes, 6 de agosto de 1945, cerca de las 8 y cuarto horario de la ciudad de Hiroshima, les voy a contar que la bomba en 45 segundos alcanzó la altura determinada para esta explosión, pero ¿qué pasó? Había mucho viento ese día, y el objetivo era tirarla en el puente Ainoi, pero ¿qué pasó? Con estos vientos que le decía, se trasladó el bombardeo, la bomba, el lanzamiento de la bomba a unos 244 metros, y cayó arriba de un policlínico. Fíjense lo que pasó ese día, ¿no? La falla que hubo. La detonación creó una explosión equivalente a 16 kilotones de TNT. Se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de un millón de grados centígrados, lo que incendió el aire circundante, creando una bola de fuego que alcanzó 256 metros de diámetro aproximadamente, 256 metros de diámetro. En menos de un segundo, esa bola de fuego se expandió a 280 metros. ¿Qué les parece lo que pasó? ¿Se puede creer? No, no, es una locura. La letalidad y el detalle, ¿no? Cuando, bueno, uno le contaba lo que había pasado en este momento en la historia, de que se detonan a altura las bombas porque el daño es mayor. Esto es perverso. Exactamente. Exactamente, lo que habrá sido eso, Dios mío. La ambición de cuatro tipos, arruinar así toda una sociedad, manchar de esa manera la historia, bueno, capítulos que se repiten y que se repiten a lo largo de todo nuestro camino como humanos y muchas veces cuando uno ve esto dice, no merecemos tanto tener este mundo, este planeta, vivir con tantas cuestiones naturales a nuestro favor y que suceda así, que realmente por la orden de cuatro tipos, arruinar familias, vidas, pasó hace muchísimos años, pero al día de hoy debe doler muchísimo, sobre todo para la gente de la región. Me parece, Maxi, también importante remarcar cómo esto de la bomba atómica, cómo representa quizás lo peor justamente del ser humano, desde un lado de que te das cuenta como una tecnología, un apartado que se suponía que originalmente iba a ser para el beneficio de la gran mayoría del mundo, energético para una forma de energía mucho más renovable y mejor para el medio ambiente, terminó causando, bueno, lo que fue un genocidio de proporciones catastróficas, cómo la perversión del hombre termina llevando algo que puede ser tremendamente bueno o algo completamente opuesto. Claro que sí, aparte tengamos en cuenta que no solamente fallecían, bueno, los que murieron en el momento, pero después quedaban los que estaban, por supuesto, quemados, los que estaban con la radiación, sino que también fallecían porque faltaban recursos médicos, ¿por qué? Porque fallecieron miles de doctores de centros de salud. Bueno, eso también fue otra de las consecuencias, ¿no es cierto? Bien, bien, bien. Claro, vos fijate todos los puntos, ¿no? Que uno dice, bueno, el desastre de la bomba ahí es todo alrededor, realmente increíble. Bueno, esto que sucedió el año pasado, ahora no me acuerdo justo, la parte del mundo que explotó un... En Beirut. En Beirut. Ayer se cumplió un año, en Líbano. Justamente, ayer se cumplió un año, salvando las distancias, ¿no? La fatalidad que significa eso, de que la misma ciudad donde sucede esto no puede asistirse a sí misma, ¿no? Tienen que venir todos los recursos desde afuera, todo un proceso largo en el que se pierden un montón de vidas. Bueno, aparte tengamos en cuenta que lo de la bomba nuclear, estas dos primeras explosiones, ¿no? Los médicos no sabían que también venía lo del tiempo, ¿no es cierto? Lo tardío, que traían, por supuesto, repercusiones nocivas de muerte en tantos y tantos habitantes. Eso no se conocía hasta ese momento. Así que, bueno, por eso también lo trajimos, esta parte, esto forma parte de nuestra historia, de nuestra historia mundial. Totalmente. Reconocer cuán equivocado, como decíamos recién, como decían ustedes, estamos muchas veces los gobiernos, las personas, los pensamientos políticos, que en definitiva no llevan a nada, a nada positivo, a nada bueno. Bueno, tantos y tantos inocentes que han muerto con estas dos detonaciones increíbles en la historia mundial.